Yo soy una instancia en donde únicamente controlo afectación de derechos, principios y garantías constitucionales. De manera que yo creo que si se sigue la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Constitucional, se va a desestimar el avión. Le doy la bienvenida rápidamente, está en Estudios Benji Espinosa, abogado penalista. Bienvenido Benji, doctor Espinosa, a Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Recientemente hemos tenido una entrevista con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Yuliana Loza, porque acaban de presentar, no acaban, sino que se ha hecho público que han recurrido al Tribunal Constitucional para tratar de anular el juicio por el caso Los Cocteles. Ella me explica que tienen que seguir un proceso en el Poder Judicial y han presentado recientemente en julio un recurso de agravio constitucional frente al Tribunal Constitucional, que no se pueden saltar el proceso en el Poder Judicial e ir directamente al TC. ¿Es así? Así es. El régimen jurídico establece que el Tribunal Constitucional conoce los avias corpus en última y definitiva instancia. Para que el avias corpus de Keiko Fujimori haya llegado al Tribunal Constitucional es porque se lo han rechazado el juez y la sala. O sea, para que se entienda bien, porque las decisiones de primera y segunda instancia han sido denegatorias. Les han rechazado el avias corpus. Ahora, ¿qué cosa es lo que busca ese avias corpus? Básicamente, el argumento es que a Keiko se le están juzgando por financiamientos a sus campañas 2011-2016, cuando el financiamiento ilegal de partidos políticos es una figura posterior, 2019, que afecta el principio de legalidad. Ese es el argumento central. Y, en consecuencia, como afecta el principio de legalidad, lo que corresponde, según el criterio de la defensa de Keiko, es que se anule y se acabe el proceso. ¿Se puede hacer eso? Hay que tener cuidado con eso. Después que ha pasado un control de acusación que ha demorado un montón de tiempo, que hay jueces involucrados, que hay una sala que le ha devuelto a José Domingo Pérez un montón de veces la acusación. Me imagino, hasta que esté perfecta para empezar el juicio. Yo creo que lo que el Tribunal Constitucional va a hacer analizando el caso es, este caso está en juicio, le corresponde a los jueces penales juzgar si hay tipicidad o no, si el hecho imputado por Domingo Pérez se adecua a la ley penal o si no estaba previsto. Es decir, yo creo que el Tribunal Constitucional va a decir, en la medida en que hay un juicio que acaba de empezar, que sean los jueces del juicio los que resuelvan. Porque, ojo, hay que tener cuidado, salvo el antecedente del caso Bedoya de Vivanco, que fue el hijo del tucán, procesado por el caso Montesinos. La dimieron Montesinos, por supuesto. Ahí se planteó un habeas corpus y ese Tribunal Constitucional había establecido que se violara el principio de legalidad y cerraba el proceso. Pero fuera de eso, el Tribunal Constitucional no ha tenido una decisión de un tipo en donde diga, no hay delito acá y en consecuencia te archivo el proceso. Porque el Tribunal Constitucional no es instancia penal. Hay que recordar, para utilizar un término jurídico, el Tribunal Constitucional tiene claro la fórmula alemana GEC. ¿Qué cosa dice la fórmula GEC? Yo no soy una instancia más donde vas a decirme a mí si hay delito o no. Yo soy una instancia en donde únicamente controlo afectación de derechos, principios y garantías constitucionales. De manera que yo creo que si se sigue la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Constitucional, se va a desestimar el habeas corpus. Muy bien, entrando ya al juicio, he visto una serie de abogados que antes aplaudían a José Domingo Pérez, pero ahora después de haberlo escuchado, han retrocedido un poco porque dicen que no tiene el sustento para el lavado de activos. ¿Y por qué hablamos del lavado de activos? Porque he venido hablando del lavado de activos todos estos días y hoy más porque he estado con una entrevista con la doctora Loza. Porque es el delito más grave, es por el cual José Domingo Pérez le está pidiendo a la sala 30 años de cárcel. Entonces, ¿tiene el sustento para ganar el juicio? Él dice que sí, por supuesto, pero la doctora Loza dice que no. Yo tengo la opinión de que el caso de la Fiscalía no es un caso sólido. Es decir, no se ha montado sobre bases dogmáticas, probatorias y de tipicidad sólida. Para explicarme mejor, ¿qué es el lavado de activos en términos sencillos? El delito de lavado de activos es un delito proceso que involucra varias etapas en su comisión. Lo primero que hay que identificar en el lavado de activos es que hay una camisa sucia para luego ser lavada. Eso quiere decir que hayan actividades criminales previas generadoras de los activos. Si la tesis de la Fiscalía va a ser, es financiamiento prohibido y eso genera un recurso para lavarlo, claramente esa tesis se va a derruir y se va a caer en uno, dos o hasta cinco años que yo calculo que es lo que va a demorar el juicio. El financiamiento prohibido es que los empresarios le dieron la plata. Y eso ya está más que probado porque hubo el pitufeo y los empresarios han dicho, sí, yo le he dado la plata. Con lo cual le entramos a una segunda discusión que es, la defensa de los acusados acepta que ha habido pitufeo que en términos jurídicos significa simulación. Es decir, simulación quiere decir que hay una discordancia entre el querer interno y la voluntad externa. Pero según la ley, la simulación se permite por el derecho siempre que, y eso es un escenario interesante, siempre que no haya perjuicio. Entonces la fiscalía tendría que ingresar a trabajar la figura de, ya me reconociste, yo como fiscal lo que haría es, a ver un momentito, ustedes están reconociendo que hubo pitufeo. Entonces, ¿por qué no le digo a los jueces, permítanme generar un espacio en donde hagamos convenciones probatorias? Es decir, nos pongamos de acuerdo, fiscalía y defensa, que hechos ya están probados y vamos a centrar el debate en relación a los hechos controvertidos. Porque hoy día la doctora Yosame decía, con lo que usted me acaba de decir, me hace recordar y remarcar, no hay perjuicio a terceros, usted me acaba de decir. Entonces eso me hace presumir que el pitufeo ya es clarísimo. Es que lo que pasa es que hay una lista de gente que ha ido a declarar porque son los pitufos. ¿Son los que fueron y la plata la depositaron en el banco? Yo creo, vamos a hacer dos análisis. Dentro del análisis jurídico, colocar a una persona en el banquillo de los acusados ya supone una pena. Eso es lo que se conoce como la pena del banquillo. Estar sentado como acusado es una pena, porque lo que piensa la opinión pública, lo que piensa la comunidad, lo que está pensando la audiencia es, por algo están ahí. De gratis no están ahí sentados. Claro. Uno. Dos, que es un punto importante acá. ¿Un proceso que dura tanto tiempo, finalmente puede tener un efecto político o no? Yo creo que sí. Si lo ves desde el punto político, yo creo que desacredita para hacerla perder una elección. La saca de campaña. Claro. Entonces, hay que ver bien este proceso con cuidado. Yo he estado analizándolo desde el punto de vista jurídico y he visto que lamentablemente han habido varios colegas que han convertido el alegato de apertura en un alegato final. A ver, para ser claros, un alegato de apertura no es para decir esto se ha aprobado, esto no se ha aprobado, no. Un alegato de apertura es para anunciar que se aprobará. O sea, el alegato de apertura es una promesa a futuro de lo que se va a aprobar en el juicio, no más. Para usted, el caso está en deble. Me parece que es inconsistente. Es inconsistente. Además, habla mucho de su inconsistencia, Karina, que haya un número tremendo. Tan grande. Grandísimo de testigos. Es que hay que quitarnos, hay que desterrar de las cabezas idea que en el proceso más significa más culpabilidad. Más en este caso es menos. Porque lo que hay que hacer es tener menos prueba, pero prueba sólida y concreta que acredite la responsabilidad, la imputación y la culpabilidad. Usted ha sido abogado del presidente Castillo, del expresidente Castillo. Y ahora tenemos a su sucesora que sale de una y se mete en otra, sale de una y se mete en otra. Yo sé que usted es partidario del encapsulamiento presidencial, que por eso hay una constitución. Pero ahora la Contraloría ha encontrado un desbalance y sale el Premier y dice, no, pero por Dios, son un Sol 50 que ha dejado en una de sus cuentas. Pero sale el Contralor y contraataca. Entonces ya este tira y jale y le dice, no, pero no es un Sol 50, son los movimientos, esto, lo otro y todo a raíz de los Rolex. Yo creo que hay una declaración apresudada del presidente del Consejo de Ministros, además de impropia. Porque el presidente del Consejo de Ministros no es el abogado de la presidenta. La presidenta tiene a su abogado, que es el doctor Portugal. Le dejemos que el doctor Portugal haga su trabajo y plantee su defensa. Él es el que hará la defensa ante los tribunales y luego ante los medios. La doble defensa que requiere defender a una presidenta, lo sé por experiencia propia. Entonces, al doctor Adranzegui, lo digo con mucho respeto, no le corresponde defender a la presidenta. Su trabajo es político, no jurídico. Él no va a decir, el desbalance es esto, menos, el movimiento no corresponde. No, a él no le corresponde eso. O sea, primero que es impropio, él no es el abogado de la presidenta. Segundo, hay una información que es una información que viene de Contraloría. Ahora, esa información, ¿es un dato o no? Lo es. Entonces, ¿es objetivo o no? En la medida en que esté basado en la ciencia que corresponde y bajo los métodos que correspondan, bueno, arrojará una información. Eso tendrá que ser sometido a una contrastación o verificación porque la defensa de la presidenta Boluarte tiene derecho a poder presentar una contrapericia o alguna opinión experta que pueda refutar esas conclusiones. Entonces, yo no me precipitaría ni establecer que es un informe o lapidario o que es endeble e inconsistente. Yo creo que estamos haciendo juicios demasiado rápidos y precipitados. Yo creo que hay que ver cuál es el informe concretamente porque lo que se ha conocido es el anuncio del desbalance. En concreto, todavía no sabemos la metodología, el monto de desbalance, cuánto ingreso había porque lo que se ha deslizado a partir de las declaraciones del contraros SAC, es que la presidenta Boluarte no ha declarado todas las cuentas bancarias que tiene. Eso es lo que ha dicho. Y que haciendo suma y resta, que es lo que básicamente se hace, ingreso-egreso, hay un presunto desbalance patrimonial. Eso es lo que se ha dicho. Pero, contrariamente a lo que presumimos en un juicio, de que demasiados testigos no quiere decir culpabilidad, uno tras otro escándalo, tras otro escándalo, en un presidente de la república, es contraproducente por decirlo mínimo, ¿no? La presidenta Boluarte creo que no es ninguna novedad que está pegada con babas, la presidenta, ¿no? Es una presidenta con una altísima tasa de desaprobación. En algunos escenarios, como en el sur, es casi nula su aprobación. Entonces, estamos frente a una presidenta deslegitimada. ¿En qué abona este tipo de informaciones? En horadar, en empantanarla y en afectar mucho más su investidura y su legitimidad. Usted dejó a Pedro Castillo en cuanto dio el golpe y dio explicaciones y dijo que los golpes, pues, hay que rechazarlos y no podía seguir con la defensa. Ahora él está en la cárcel y desde la cárcel se ha afiliado a un partido político y dice que quiere ser candidato. Esto desde su visión como abogado, ¿se puede o no se puede? Castillo sí puede, Fujimori no, porque el dispositivo constitucional es muy claro. El artículo 34A de nuestra ley fundamental, que es la norma más importante en el Perú, establece que aquellos condenados con sentencia en primera instancia con autores o cómplices por delito doloso no pueden postular a cargo de elección popular. Como Castillo está investigado en un caso y acusado en otro, el tema de la tentativa de rebelión, no está sentenciado en primera instancia y, en consecuencia, puede postular a un cargo de elección popular. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Tenemos el antecedente de Gregorio Santos, que lo hizo y, de hecho, estaba en el penal Piedra Borra-Sancón, lo trajeron para el debate, le quitaron a la Marroca, luego lo volvieron a llevar al penal. Es cierto, yo recordaba solamente a un alcalde que ganó, pero que estaba con prisión domiciliaria. Sí, además, yo he defendido a don Lucho Torres Robledo, que fue gobernador regional de Tacna, cuando estaba en detención domiciliaria. Yo lo he defendido, entonces conozco esa situación y, básicamente, el argumento es un tema de presunción de inocencia. El señor está investigado, no está condenado. Bueno, pero Castillo lo van a condenar porque dio el golpe. Bueno, hay dos opciones, que lo absuelvan o lo condenen. Pero está un poco difícil, ¿no? Yo te digo, desde la perspectiva jurídica, en un prisma absolutamente lente del derecho penal, lo que hizo él es una infracción constitucional, pero no es delito. ¿No es delito? No, no es delito. Porque el tipo penal de rebelión en el Perú, siempre hay que fijarnos los términos del tipo penal. El delito de rebelión se comete cuando una persona se alza en armas. No, pero, doctor, a lo mejor no se consumó, no se perfeccionó el delito, pero empezó a hacerse, con lo cual hay una tentativa. Tampoco hay tentativa, porque la tentativa significa empezar a cometer el delito, pero no consumarlo. Y empezar a cometer el delito quiere decir empezar a ejecutar la acción típica, es decir, empezar el levantamiento de armas. A Castillo nadie le hizo caso. Pero eso, él es un presidente de la República en vestido, él representa a la nación, pero por ser un payaso nadie le hizo caso. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que Castillo, en lugar de levantarse en armas, lo que hizo fue levantar un papel. Ya sé, pero que nadie... Todos lo desobedecieron. Ya sé, todos lo desobedecieron. Por eso es que lo que él cometió fue una infracción constitucional, porque se salió del cauce constitucional. O sea, gracias a Dios que nadie le hizo caso. Es un infractor constitucional, Karina, pero no ha cometido el delito de rebelión ni en grado de tentativa. Hay que ser claros. Y Fujimori, Fujimori... Fujimori no puede. Fujimori no puede, porque él sí es un condenado. Porque él es condenado no en primera instancia, la Constitución dice condena en primera instancia. Él es un condenado con pena firme, y en algunos casos habiendo aceptado los cargos, es decir, habiendo reconocido delito de corrupción. Entonces, estamos hablando de Fujimori como una persona que no puede presentarse a la ley política. Entonces, yo creo que de parte del Partido de Fuerza Popular saben bien eso. No creo que tengan asesores que no les puedan advertir que el ex presidente Fujimori no puede postular. Yo creo que la intención puede ser otra. Por ahí un caballo de Troy, entonces... Están jugando. Por supuesto. A la política, ¿no? Una última consulta. ¿Cómo se puede... Alberto Fujimori y todo Fuerza Popular está poniendo en peligro el indulto? Porque ahora que se está presentando como una persona que puede llevar adelante una campaña política que es desgastante, y una persona a su edad, me imagino que de repente no puede, pero él sí puede. Entonces, ¿pueden revertir el indulto? Sí, es posible. Sí, es posible. Al antecedente es el caso Cruciato. Sí. ¿Bajo qué escenario, vamos a preguntarnos, bajo qué escenario podría revertirse o dejarse sin efecto el indulto? Porque claramente, si un presidente puede dar un indulto, ¿cómo no puede levantar el indulto? Claramente, ¿no? Tú puedes hacer algo, puedes hacerlo. ¿En qué escenario podría hacerse? El indulto se motivó en condiciones de salud, en condiciones médicas, en circunstancias humanitarias. Entonces, teníamos a un presidente, pues, se entendía gravemente enfermo, con su salud resquebrajada, con la vida en riesgo, con la integridad en el precipicio. Pero un expresidente que hace campaña o postula a la presidencia es todo menos un enfermo, ¿no? Y que el abogado dice que está súper bien. Que está todo bien, tiene todas las condiciones para postular. Para postular. Entonces, eso es contradictorio. Hay que tener cuidado porque eso puede jugarlo en contra. Repito, en el caso de Crucidad fue algo flagrante. A Crucidad se le da un indulto porque se estaba muriendo y se le ve en el sur haciendo compras en el supermercado. Se revertió el indulto. Pero en el tema Fujimori puede pasarle lo mismo. Porque si el indulto de PPK en su momento fue, dice que no hubo componente política, sino fue un asunto de salud, un asunto de generosidad. ¿Está presidencial atendiendo a su edad y a sus males? La pregunta es, ¿a su edad y a sus males va a postular una vez más a la presidencia? Además, cuando no puede hacerlo. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias al doctor Benji Espinosa por aclararnos todos estos temas. Muchísimas gracias. Benji Espinosa, abogado penalista, ha estado con nosotros.